Nos encontramos en Medio Ambiente con Marcos Mansilla, director de este espacio de la Municipalidad del Bolsón. Vamos a dialogar también con Lisset, que está trabajando muchísimo en lo que es paisajismo en el centro y en los bulevares de nuestra localidad. Marcos, contanos cómo comienzan con este proyecto y cómo ya se está viendo en los espacios públicos. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a la comunidad. Sí, como muy bien decís, estamos empezando diversas actividades en lo referente a lo que es paisajismo. Todo esto surge de una idea también, obviamente, del Intendente Bruno Pauliano y del Secretario de Obras y Servicios Públicos, Enrique Ibarra. Y bueno, a partir de esa iniciativa tomamos y trabajamos en conjunto con Espacios Verdes y bueno, se están viendo los resultados y estamos trabajando para que, obviamente, cada vez se vea más lindo el bolsón. Marcos, bueno, allí mucho para destacar y mencionamos al vecino, le ha caído muy bien esto de utilización de especies autóctonas. Veíamos los arrayanes, más de 100 arrayanes que se están colocando. Sí, así es. Empezamos, obviamente, con especies que son de acá, son especies nativas, son especies de los bosques subantárticos, patagónicos. Y empezamos con plantaciones de arrayanes, próximamente seguramente vamos a tener diferentes especies como maitenes, ñires, bueno, diferentes especies que se puedan adaptar a este terreno más urbano, digamos. Y también tuvimos en cuenta diferentes factores como el riego, bueno, pero eso seguramente lo va a hablar mejor Lisette que está a cargo de Espacios Verdes. Pero la verdad que lo importante acá resaltar es que se está trabajando en conjunto con diferentes áreas y se está trabajando bien. Y los resultados los estamos viendo. A pesar también de las impedancias climáticas que hemos pasado últimamente, estos arrayanes se han soportado y hoy en día se están viendo también bien ahí en los bulevares. ¡Gracias!